Conexión Abierta En diez años de carrera Con mucho o poco de lo que ustedes me conocen Realmente conocen una parte de mí Y así como conoces un amigo, una novia, la esposa En fin, como te relacionas con la gente Tú aprecias o te encariñas con ciertas actitudes O cualidades o hasta defectos de esa persona Entonces yo creo que la posteridad la da Que uno sea genuino Que uno sea como uno es Y pues que eso termina enamorándolos de ustedes como personas Cuando uno conquista el corazón de cada uno de ustedes Por lo que yo soy, por lo que ven en pantalla estos cuatro meses Que créanme que es imposible tener una máscara ahí cuatro meses Tarde que temprano se cae Ya van dos programas Y alguna vez hice la voz también con mi compañero Maluma en ese entonces Y todo eso va mostrando parte del ser humano Y yo creo que ahí está el tema de que ustedes se puedan encariñar con un artista Y por el lado de la música definitivamente es cuando uno hace algo con el corazón Algo que te apasione O sea cuando la gente hace música tal vez por alguna conveniencia O una temática porque ah no ahorita todos dicen vamos a chupar y a beber Entonces yo digo vamos a chupar y a beber Y realmente eso no es lo que sientes La gente sabe que estás mintiendo Pero cuando cantas algo que tú sientes de verdad Y lo comunicas como debe ser Tocas las fibras de los corazones Y ahí se empieza a crear un repertorio que pasa el catálogo Y que si Dios lo permite pues queda por la posteridad Con respecto al tema de la ropa interior Por ahí está muy gente en mi mara Yo no recuerdo Tal vez Tal vez pero no Creo que todavía sea el momento para eso Hay que trabajar más este cuerpo para poder yo salir de post Lo del tatuaje Yo tengo una respuesta muy Muy para mis amigos Íntima Que tal vez no te la puedo dar acá para el tatuaje Pero no tengo tatuajes Yo digo que de vez en cuando digo que tengo uno Pero por molestar Pero no tengo tatuajes en la realidad Yo soy un cuerpo libre de tinta Realmente No me llaman mucho la atención Me parecen chéveres Me gustan verlos y demás Pero todavía no me echo el primero Cuando me haga el primero Me lo hago y te lo muestro Pero muy bien Tengo muchos cariños que persigan sus sueños Que persigan sus sueños Que trabajen incansablemente por ellos Porque nada te la dicen en la vida Eso sí se los aseguro Y que no se dejen Tal vez como Decepcionar O sentirse no alentados Por mucha gente O obstáculos o tropisos Que uno va a tener en el camino Porque siempre lo van a ver Que por el contrario Utilicen esas fuerzas Para seguir adelante Y eso sí Intentar ser los mejores en lo que hagan Porque cuando uno intenta Y apunta a ser el mejor Vemos que eso se lo recompensa después La vida Y cuando uno apunta A algo mediocre Pues si ni siquiera llegas a eso Quedas por debajo Y cuando hablo de cosas mediocres Es que hay gente que por ejemplo dice Yo quiero ser famoso ¿Cómo así? Porque para ser famoso Hay muchas maneras de ser famoso Y ese objetivo es completamente banal Superficial Y no tiene ningún sentido Entonces hay que tener cuidado Con lo que se desea ¿Sí? Y bueno Si es por el lado del arte O de una carrera Lo que sea Simplemente es que sean los mejores Y que trabajen fuertemente